Y otra vez Mari 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 Magna Báilame como si fuera la última vez Enséñame ese pasito que no se da aquí No quiebra y le pega hasta el amanecer Taqui taqui, taqui taqui A ella le gusta porque soy pepepe Siempre he puesto para darle placer Ella me pide que le den, que le den Y yo hago todo lo que la complace Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muévese puro guacha Es una asesina cuando baila, quiere que todos la vean Muévese puro guacha Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Muévese puro guacha Tiene adrenalina en la pista y gritarle lo que sea Muévese puro guacha